Yeah, 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 yeah Un día saldrás a la calle y te darás cuenta de que algo ha cambiado Un día saldrás a la calle y te darás cuenta de que todo tiene sentido Cada momento o segundo contiene un mensaje profundo Y cada átomo o partícula que te rodea está en el lugar exacto por un motivo en concreto Un día cualquiera de estos nos despertaremos y todo lo que nos rodea será una horda de red de sincronía universal Todo lo que existe bailando en una perfecta danza Eventos no azarosos ¿Cuándo? Pues me pregunto ya si lo estoy viviendo, ¿no? Algo pasa en mi vida desde hace tiempo Algo pasa y no sé muy bien qué es lo que siento He escrito cientos de cuadernos y todavía no me entiendo Mi último cuaderno tiene un pájaro pintado Qué raro se me hace verle ahí como tan exaltado El río pasa lento y pausado como una manada de elefantes Mi equipo suena y mi machila está llena una botellita de agua Por si aprieta la sed de la lluna llena Y ahora me vas a decir tú que para qué hemos llegado hasta aquí si nada tenía sentido Pues para lo que hemos llegado hasta aquí es para que te des cuenta de lo que has recorrido Y de que todo tenía sentido y de que no hay nada más que lo que tú vas a vivir o experimentar Que no te cuenten milongas Lo que tengo Lo que tengo lo comparto Mi valor, mi talento, mi arte Estirpe Mi sangre Que qué sería del sol, mi cielo, si algún día amaneciese mi memoria sin ti Que qué sería del tiempo que me queda por vivir Si estuviese condenado a no vivir ni un solo momento a tu lado Condenado Que qué sería de este árbol si le apeteciese crecer de otra forma Para aquí, para allá, de aquí, de esto, de lo otro Y de ello, un poquito de caja Un poquito de costo, un poquito de maría, un poquito de zarpá Un poquito de alcohol, un poquito de agua, un poquito de ritmo Sí, pero eso se acaba, ye, ye, ye Ya lo creo que se acaba Estos días se acaban Gracias 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 Gracias